Yo, 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 yo la quería llamar pero me cuelga, necesito aplicaciones para esta mierda Tu cuerpo y el mío un buzón un mar de perlas, para la siguiente mi corazón es tan cuerda Yo la quería llamar pero me cuelga, necesito aplicaciones para esta mierda Tu cuerpo y el mío un buzón un mar de perlas, para la siguiente mi corazón es tan cuerda Y te juro que volvería a llamarte, que he buscado tu calor en todas partes Pero sé que solo volvería a trajerte, y ojalá tus manos se llegasen a salerte Ya que sigo persiguiendo lo que fuimos a sabiendas que te han sido y que no vas a volver Y el tiempo que perdimos buscando la solución al imperfecto no se va a devolver Y ahora mírame y dime que no pasó, si cuando otro te besó no te temblaron las manos Y la misma melodía que sonó en la cuerda de un tenor solo fue otro canto en vano Y ahora mírame y dime que no pasó, si cuando otro te besó no te temblaron las manos Y la misma melodía que sonó en la cuerda de un tenor solo fue otro canto en vano No sé tampoco el porqué, perdí el norte y no me aporté Si del norte ya me aparté, no me daba corte quitarte el corse Y ojalá, y ojalá, y ojalá, y ojalá, volví siendo a mi lado Y ojalá, y ojalá, y ojalá, y ojalá, esto no hubiera acabado Y ojalá, y ojalá, y ojalá, y ojalá, esto no hubiese acabado Y ojalá, y ojalá, y ojalá, y ojalá, no hubiese matado Tú ya no me coges la llamada y eres fan de cortarle las alas al que se te pase. Haces sentir querido y en dos días tu querido vas a ser el del pasado martes. Un día estás con uno, dos días estás con otro, pero no vas a encontrar otro igual pase lo que pase. Pisa compromisos que se tuercen como pisa, pero el mío no se tuerce porque estamos en la plana. Ojalá y ojalá y ojalá y ojalá que seas tú la que mañana a mí me llame. Ojalá que sea para decir la verdad de una manera. Ojalá ya no tenga que estar enganchado y darle más fuerte a los tranquilizantes. Ojalá no quede todo en uno, ojalá y que mañana pueda reencontrarte. Y ojalá, y ojalá, y ojalá, y ojalá, volviste a mi lado. Y ojalá, y ojalá, y ojalá, y ojalá, esto no hubiese acabado. Y ojalá, y ojalá, y ojalá, y ojalá, no me hubiese matado.